Yo soy Patricia López de la Cerda, soy conductora deportiva. Otra de las cosas que más me apasionan y más me gustan es el fútbol y hacer mucho ejercicio. La primera vez que me metí de lleno a hacer ejercicio, yo creo que fue como a los 14 años. Desde que me despierto son ciertos hábitos y cosas que yo hago para estar bien. A mí me gusta mucho meditar, entonces es algo que hago todos los días que me mantiene feliz, me mantiene sana, sobre todo mentalmente, me mantiene tranquila y en mucha paz. Yo me puse a leer muchos libros para entender cómo funciona el cuerpo, cómo sobre todo funciona la mente a la hora de comer y de alimentarnos y lo importante que es lo que estamos comiendo. No se trata de hacer dietas extremas. Si el 80% tú comes bien y tienes buenos hábitos, el 20% sí puedes comer otras cosas también. Obviamente la alimentación es lo más importante. Cuando empiezas a cambiar te das cuenta que la comida es la mejor medicina que existe. Para mí vivir al natural es tener una vida en balance, es estar bien contigo mismo, también como entender de dónde vienen todas las cosas. Imagínate ver el proceso de crecer una planta y decir, ok, ahora esto me voy a comer, al final es la salud que es lo más preciado que tenemos. ¿Qué puede haber más importante que eso para estar vivo? Y es como un estilo de vida que se hace todos los días. Al final eso es estar al natural, eso es estar bien, ¿no? Hacer todos los días algo bueno y poco a poco eso se va a convertir en un hábito y al final así se vuelve tu vida. Únete, comparte y vive al natural.